Vamos de salida mis chicos, porque se acuerda que ayer les dije que quería ir a Ross a buscar la otra cesta para poner en el cuarto del bebé y esa cesta pues me sirve para poner en los juguetes o cualquier cosita, me parece que está bien, quiero aprovechar, es la parejita y se va a ver igual, quiero pues aprovechar así que vamos a ir para allá ahorita, por cierto cargo mi bolsito de Lululemon que vino con mi pañalera que me regaló mi tía América que es la hermana de mi papá, la mamá de Camila y lo cargo, está chévere, creo que les comentaba que por eso creo que es un poquito más costoso porque viene con eso, o sea viene con una extra como carterita, entonces está chévere, pero bueno mi esposito está en casa hoy creo que no va a ir hoy a trabajar, pero quiere arreglar la máquina de cortar pasto porque el pasto está que uno no puede ni caminar está súper súper alto, entonces a ver si lo puede arreglar, pero bueno nosotros vamos para allá, hacer estas diligencias voy solamente para eso y quiero ir porque quiero aprovechar que esté, y bueno, ay no me traje el teléfono, que inteligente soy vale, que inteligente soy, no me traje el teléfono ya, vamos a buscarlo, a ver si le digo a Peter que me lo saque, es que ni siquiera sé dónde está pero bueno, pasando a saludar, a desearles feliz día, ya le dije a Peter que me bajara las cositas que les dije ayer el esterilizador de las botellas, el warmer de la leche, que me lo baje para empezar ya a organizar espérense chicos, voy a ir a buscar el teléfono porque pues se me olvidó díganme ustedes si no soy la persona más tonta, lo tenía metido acá y me bajé, qué loca ok, bueno vamos a ir a Ross en Claremont ok, ahora sí vamos no me puedo creer, qué tonta qué tonta ay miren, ah viene Amazon, entonces voy a esperar a que venga mi sueño no movió las vacas ahora acá y Cora está ladre y ladre y ladre y ladre pero lo bueno es que las movió las vaquitas acá y se van a comer todo lo al frente y se va a ver más limpiecito y más bonito todo pero bueno, ahí viene, creo que es Amazon otra cosa, vamos a mover a las gallinas para acá y vamos a tener ese espacio ya vacío ah no, es UPS no sabía que UPS trabajaba los domingos vamos a buscar la cesta chicos, aquí en la Ross lo bueno es que este Ross nunca está así tan ocupado seguramente todavía lo tienen yay, si está la cesta chicos estas también me gustaban, estas cesticas para organizar mi mi carrito 3.99, no está nada mal pero creo que voy a utilizar la que me regalaron pero bueno, si está la cesta esperando por mí creo que esta es más chiquitica, déjenme ver sí, lo sé por el precio pero si quiero este y hoy pues le quitamos esto sufrí bastante quitándose porque es bastante trabajito pero ahí está pero miren, tienen un montón de cestas aquí, lindas también me gustan así como abiertas para los peluchitos y eso pero creo que prefiero que combine y miren, aquí están estas yo al principio quería como la más grande pero para ese espacio creo que no pero bueno, tienen bueno, ahí están todos los tamaños más grande, esta después viene la mía y después viene esta miren esta que cool tienen las asitas negras no, está bien esta está en 16.99 perfecto ok, vamos a seguir viendo siempre, ahora voy al área quiero ver aquí los ganchos pero creo que en TJ Maxx los vi para ropita de bebé porque estos son muy grandes estos no son para ropita de bebé o déjenme ver el área de bebés a ver si tienen ando viendo aquí por el área de bebés pero no, no veo ganchos aquí pero no, no no veo que tengan ganchos de ropa así que bueno, me voy ya llegué a casa chicos pasé a Target compré banana Peter necesita omeo y compré los wipes normalmente no los compro aquí pero ajá, necesitamos y bueno, pasé a la dólar porque se me olvidó comprar en Target leche condensada y me acordé que esta dólar tenía leche condensada por 1.25 quién sabe si está bueno pero vamos a probar lo compré para poder hacernos el batido de papaya a Peter le quiero hacer el de mango también porque yo no puedo tomar mango compré crackers porque me acordé también y omiten mi uña me acordé también que tenemos que todavía tengo hummus del baby shower y con crackers es buenísimo y chicos este jugo si lo ven en la tienda el dólar es O.M.G demasiado divino y es de agua de coco con parchita chinola passion fruit como ustedes le digan es riquísimo y ya le hice el favor de pasar a Ace a comprarle esto para ver si la máquina funciona para el pasto y ya pero bueno voy a hacerme algo de comer rapidito Peter la comió porque bueno ya ven que le había hecho comida para que se llevara al trabajo pero ahorita yo lo que me voy a hacer es tripas porque ayer me hice tripas pero de esas asiáticas no no tripas así de las que uno come y me voy a hacer bueno tengo arrocito y voy a hacer vegetalito y eso es lo que voy a almorzar ahorita yo tengo todo esto lleno de cajas chicos pero es lo que es pero quiero compartir con ustedes acá esto que me llegó si no me equivoco es de mom cozy así que lo voy a estar compartido con ustedes en un rato ya voy a comer chicos mis tripas la única manera que yo coma bastante arroz es que me hagan tripas asiáticas aquí está la salsita el juguito y buenos vegetales así que se está comiendo muy buen provecho pueden ver Peter está cortando el pasto estaba super super altísimo entonces en eso anda el yo la que había organizado y ya tengo un desastre otra vez por acá pero bueno le dije a Peter que me aprovechara a bajar cosas que no puedo bajar porque ya las quiero empezar a poner donde van obviamente le voy a quitar lo asterix de la casa lo organizado pero me lo advirtieron me lo dijeron cuando tengas hijo eso no va a pasar entonces ya ya sé donde lo voy a poner el esterilizador y esto para calentar pues la lechita lo que me gusta de esta máquina que este me lo regaló ya mi mi suegro es que puedes meter o el biberón o si tú pones tu si tú pones la leche en bolsitas también lo puedes calentar desde ahí entonces está demasiado demasiado cool y pues de la marca baby brisa y este pues ellos me lo estuvieron enviando y bueno aquí está la sexta chicos como les digo la voy a poner ahí ya se va a mostrar pero bueno ya saben lo que me toca hacer ahorita quiero hacer eso me toma mucho tiempo pero lo voy a hacer ahorita y ya les voy a mostrar lo que estuve lo que me estuvo llegando de mom cozy si no me equivoco esta tiene que ser de mom cozy y bueno agarré esto creo que no se lo había mostrado ¿verdad? porque aquí por cierto puse esa cobijita porque el otro lo tengo allá y disculpen el otro pero esa es para lavar y yo siento que aquí me hacía falta algo si pongo esto no pondría la cobijita y me gusta ¿ven? porque es de mis tonalidades ¿ven? si pongo eso creo que no pondría la cobijita me gusta y este salió en no tenía precio y les pregunté y me dijeron que 16.99 y está buenísimo porque yo tenía como una nubecita en Amazon y la verdad no no sé y era blanco y como que no quería que fuese blanco y bueno este me gusta porque primero siempre me gustaba este print de checkers se le llama incluso estuve viendo en en como se llama en Hobby Lobby que quiero ir dos cuadros de checkers y tiene una notita bien linda y a lo mejor me gustaría ponerlo como ahí entonces le va como como con este look obviamente no tiene nada que ver con animales pero pues no todo necesita ser como puro animales todo igual pero si estaba pensando a lo mejor poner esos cuadritos como así no sé si sería too much me gustaría como agarrarlo y ver si me gusta como se ve pero yo creo que si me va a gustar y bueno le va a combinar aquí con este y creo que si me gusta sí creo que si me gusta obviamente todavía tengo cositas ahí nada que ver si lo muevo pues se va a ver un poquito mejor pero también le había puesto eso a lo mejor y si me gusta a lo mejor y le ponga esto como a un lado no sé vamos a ver yo lo había puesto ahí por los momentos ahorita lo voy a arreglar y bueno compré los ganchos buenísimo me salió me voy a buscar una tijera que necesito por cierto porque ya las vi en Target están creo que solamente vienen 25 por 20 dólares y aquí vienen 35 y me salen 5 dólares porque a uno le hacía falta miren este ven entonces este ya es basura pero nada buenísimo y me encanta pues es de mis colores voy a portarlo ahorita para poder pues ya guindarlo y en Amazon voy a pedir lo de las meses porque yo tenía pensado como poner toda la ropa aquí porque en realidad no es que sea mucha ahí las gavetas tiene bastante espacio déjenme les muestro ah miren esta es la cestica que les digo que a lo mejor voy a utilizar pero le voy a quitar la tapa y le voy a quitar esto para usarlo aquí pero mira pero bueno mi idea era esta verdad tener esta parte obviamente de pañales esta parte va a ser de pijamita suaros y todo eso por el momento lo tengo así tengo que comprarle algo para que estos se me dejen están moviendo creo que voy a comprar esos que son velcro yo creo que seguramente nosotros tenemos y se los voy a pegar para que no se muevan pero bueno me gustaría poner como esto que son para cuando los ve se babean estas cositas también me gustaría tenerlo aquí arriba y me gustaría tener pues sus pijamitas y cositas así y bueno ya aquí puedo poner como ropita y eso me haría falta más de estos abajo también pues aquí tengo que también ver que voy a hacer esto esto es para lavar es que esto es cuando crezca entonces yo creo que este si los voy a guindar si porque es de dos años y eso que los vi barato en 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 Walmart este no me encanta a mi mamá le encanta esto pero no me encantan esos colores pero bueno nada más este si me gusta creo que había visto uno más como como más beige me hubiese gustado más pero bueno ahí está costó un dólar y bueno estas son mis pijamas que todo esto no va a ir aquí esto va a ir en mi cuarto pero lo puse aquí porque los tengo que lavar también y bueno tenemos aquí mucho mucho espacio entonces bueno esto a lo mejor a lo mejor no lo necesito ahorita pero ya cuando el bebé crezca que tú le pongas más a oficitos y todo eso pues es necesario vamos a hacer esto chicos a quitar esta cosa que me va a tomar tiempo ah por cierto me acabo de hacer las uñas también o sea estos que se me pelaron me los acabo de hacer entonces nada vamos a hacerlo rapito ya ustedes vieron como pues lo estuve quitando me agarré este pelo chico porque afuera el calor está todo lo que da y ya no me gusta como se me ve el pelo agarrado así me quiero cortar este pelo justamente le estaba diciendo a mi mamá no puedo esperar a cortármelo pero yo dije voy a esperar ya después de que para a cortármelo porque ya no ya no falta es nada prácticamente y me lo corto porque de todos modos ya ven que pues después del posparto pues se te empieza a caer el cabello y todo eso entonces ahí es cuando me lo voy a cortar pero ya no me gusta como se ve así amarrado no me gusta pero chicos tengo un debate existencial con esto de las cestas no sé si como tal me gusta o es too much la verdad no lo sé y me gustaría mover esta mesa es más le voy a decir a Peter que me ayuda a mover esta mesa para visualizarme mejor como lo quiero y bueno ya saben que aquí voy a poner la alfombra y eso entonces voy a ver antes de quitarle esto o quitarle las cositas blancas porque si no pues lo puedo saben devolver chicos ya hice la tapa pero creo que ya ya o sea me cansé no voy a hacer ya la parte de abajo a lo mejor más tarde pero quiero mostrarles lo que me estuve llegando en mom cozy voy a abrir este primero y de último voy a abrir el más grandote pero bueno déjenme voy a abrir este Peter acaba de salir salió con un amigo que pues se va al army entonces fue saben a pasar un tiempo con él solamente tiene como una hora hora y media entonces nada fue a mostrar la casa de donde pues él está trabajando ahorita pero bueno mom cozy ya les voy a mostrar esta bolita que yo tengo aquí chicos me sirve bastante para hacer ejercicio porque en nuestra clase de de como dar a luz te te recomiendan que si puedes tener un yoga bowl lo tengas y eso ayuda bastante y está chévere pero si necesito comprarme pero bueno déjenme mostrar las cositas que me estuvieron enviando de mom cozy en la cajita de información les dejo el link y les voy a dejar un cupón de descuento que pueden utilizar tanto en su página como en amazon el cupón y bueno empezamos por acá tenemos a ellos me mandaron el color equivocado de este si no me equivoco me había pedido cafecito me lo mandaron equivocado pero estos son toallas para el bebé cuando lo bañes está súper lindo pero si el color es equivocado porque este de niña por acá me enviaron si no me equivoco estos son swaddles son swaddles y son de mis colores ya saben súper lindo déjenme voy a ver voy a abrirlo mom cozy chicos es una marca que yo creo que todo el mundo conoce porque es muy conocido en cosas de bebé de maternidad de muchas 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 cosas y bueno yo súper feliz siempre de trabajar con ellos si miren son swaddles blankets ve entonces eso es como para arropar al bebé que creo que había visto un comentario que me dijeron caro no has comprado de eso y es lo que les digo chicos yo obviamente estaba esperando también a que para hacer el baby shower y todo eso que por cierto me regalaron y bueno agradecida pues marcas que también pues me están enviando esto pues obviamente lo tengo que lavar pero estoy eligiendo estas tonalidades que están súper lindas por acá estuve agarrando un carrier que yo ya tengo uno ¿verdad? ustedes acuerdan el negro que les mostré pero este al principio no me encantaba tanto este tipo de modelo o sea me daba más miedo como que si no fuese seguro para cargar al bebé conmigo pero lo que me gusta de este de Mom Cozy y miren lo que me encanta que siempre viene con su forrito para uno guardarlo y el color está increíble lo que me gusta de este de Mom Cozy es que viene así miren de esta manera viene con esto que es lo que me da seguridad a mí que venga con este tipo de click porque hay unos que no vienen con este tipo de click sino que viene con uno que como que tú lo metes y lo vas jalando no sé si me explico entonces cuando yo vi este me dio mucho más seguridad entonces pues vamos a ver qué tal y algo que también me gusta que porque el otro yo siento que es más cuando el bebé esté un poquito más grandecito o tan chiquito en cambio esto tú los puedes meter cuando están un poquito más chiquitos porque se amolda a ellos se amolda a tu bebé y eso es lo que me encantó y el color pues ni se diga está muy 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 lindo bello se veía un poquito más claro en la página pero honestamente me gusta que no está claro pero si quería uno pues definitivamente de este color y aquí pues viene esta otra parte tengo que ver cómo es que se pone verdad y ya pues cuando tengamos el bebé pues obviamente les voy a mostrar cómo va la cosa me estuvieron enviando por acá esta que es una almohada para dormir verdad porque ya saben que a medida que la barriga te va creciendo puede ser un poquito incómodo y es lo que le digo a Peter ahorita yo tengo que o sea dormimos súper separadísimos primero porque la cama es grandísima y él duerme para allá y yo duermo para el otro lado y le estoy diciendo a Peter que tengo que dormir más como en la esquina o en el borde no se hunde tanto porque ya pues me cuesta un poquito de pararme de la cama y esto pues va a estar buenísimo me va a ayudar muchísimo para eso y es de este modelo no es de ese que es grande que como que lo puedes abrazar yo como no abrazo nada pues este me parece bastante bien tienen dos size tienen regular y tienen plus la personita me recomendó plus especialmente porque obviamente tu barriga va creciendo y va creciendo y está chévere también me estuvieron enviando es un nursery pillow que yo ya tengo un nursery pillow que les digo que ese me lo regaló mi hermano y mi cuñada pero es un poquito diferente a este mi propósito de más que todo de este a diferencia del otro es que al ser como así verdad que tiene esta almohadita en la parte de arriba puedes acostar también a veces como al bebé es como medio sentadito y eso era lo que pues me gustó de este me gustaba más como una figurita o más tonos así de los que pues yo normalmente me voy pero no tenía entonces al final terminé agarrando este que son como es blanco con gris y tiene como algunas flores que no me parece mal tenían de animales tenían de otros tipos pero no lo amé me gustan más cosas así sencillas y pues me fui conmigo así que no pasa nada y este también me emociona demasiado especialmente cuando ya el bebé está o sea cuando el bebé está más durito o más grandecito lo puedes sentar ahí y esto pues obviamente te va a ayudar bastante con el peso sin que tú tengas que descargar todo el peso tú misma y está chévere así que esto lo quería también pues muchísimo les digo abajito en la cajita de información les dejo todo el link de estas cositas si están interesados y bueno vamos a ver abrir este grande que no sé qué sea los bajé un poquito para mostrarles qué fue lo que me llegó obviamente no lo puedo como tal alzar mucho pero me estuvieron enviando este que es un 3D Baby Auto Swing o sea es una mecedora eléctrica o automática y la verdad está increíble increíble yo personalmente no tenía pensado como tal tener uno al principio sí o sea al principio cuando empecé a hacer la lista yo puse uno y después no me encantó tanto la idea porque esos swings o sea esas mecedoras a veces la posición es como los cars y no es muy bueno pero estuve viendo que ese es más el bebé está mucho más acostadito y eso es lo que pues me gustó y como les digo no lo iba a comprar pero obviamente siempre agradecía con las marcas que me envían cositas y obviamente no les iba a decir que no y nada yo sé que esto me va a ayudar muchísimo con el bebé lo único es que solamente está en color gris yo no me veo mucho con las tonalidades grises pero no importa no pasa nada los swings así es eléctrico no hay mucha variedad como para elegir tonalidades normalmente todos son como grisecitos pero está bien no pasa nada así que estoy feliz por esto que me estuvieron enviando así que como siempre muchas gracias a Mom Cozy por enviarme estas cositas y por supuesto abajito en la cajita de información nuevamente les digo les dejo todos los links de cada una de estas cosas les dejo el cupón de descuento y acuérdense que lo pueden utilizar en su página website o lo pueden utilizar en Amazon así que esto está buenísimo esto de todos modos no es que lo voy a tener en el cuarto esto es más que todo dejarlo por ahí afuera no puedo esperar a que llegue el bebé y ver cómo va a hacer esto porque desde que estoy en la casa es como que la organización me tiene como you know o sea no me gusta el desorden en Orlando no prestaba tanta atención porque no me encantaba como nada como una casa que está hecho a tu color estilo a una casa que pues ya estaba así totalmente diferente pero si esto pues tocará igual que el playpen tocará en la sala ya ustedes pues obviamente estarán conmigo toda 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 esta odisea pero si muy feliz ahora yo que organicé el closet ahora no sé dónde voy a meter todas estas cosas la verdad si saqué aquí lo que les digo es más lo voy a llevar ahorita para allá pero los teteros sí los biberones sí porque los voy a mostrar en dónde es que yo quiero poner esto el esterilizador y el warmer ya a mí también me había preguntado que si yo quería el de la leche el de la fórmula pero yo como tal quiero tratar de dar pecho y tratar lo más posible de hacerlo entonces por eso no quise como el de la fórmula porque como tal no sé si voy a dar como tal fórmula o a lo mejor y me toque quién sabe pero bueno vamos a ver qué pasa es lo que les digo chicos uno puede decir yo quiero hacer esto con mi bebé yo no quiero hacer esto con mi bebé yo así asado pero tú nunca sabes hasta que tu bebé esté contigo cómo va a ser todo vamos a ver qué pasa pero sí eso ahí creo que voy a moverla es que no quiero es que yo tengo todo aquí porque ya cuando organizo organizo y saque todo ya pues quiero poner todo en su lugar porque igual la papelera de los pañales no va aquí ese va en el cuarto igual que este carrito pero este carrito pues lo quiero hacer con ustedes a ver si ya nos ponemos a hacer porque honestamente no me puedo ya estar retrasando y retrasando ya ya la próxima semana o sea empezando ya mañana vamos a llegar a nuestra semana 29 y ya dicen que a partir de las semanas 30 tú ya tienes que estar como pendiente ¿verdad? como que estar chequeando y así y bueno quiero tener de verdad todo organizado y no me vaya a pasar de que no vaya a ser que déjanos antes cosas que no quiero ¿verdad? yo quisiera llegar a mis 40 semanas porque dicen que es lo más recomendable siempre llegar a tus 40 semanas es más saludable para tu bebé pero uno nunca sabe entonces no quiero que me vaya a tocar eso y todavía tengo muchas cosas que hacer chicos es como que una locura miren chicos aquí es donde voy a poner el esterilizador y el milk warmer y la maquinita para calentar la leche y este libro pues les voy a decir bye bye por los momentos porque tampoco tengo como tal donde ponerlo o al menos que lo ponga allá en la entrada porque todavía no tengo un jarrón allá y lo ponga por los momentos pero claro el libro tendría que cambiarlo porque este es de recetas de comida ¿verdad? por eso pues yo lo tenía aquí pero aquí es donde lo voy a poner y aquí vamos a sacar todo esto que teníamos de proteína y cositas así lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a estoy pensando si ponerlo en el pantry o ponerlo aquí en este otro gabinete que aquí es donde tenemos algunas medicinas y eso pero en realidad pues está vacío pero Peter dice en el ¿cómo se llama? aquí en el pantry o lo puedo subir porque en realidad solamente necesito esta parte porque aquí no llego tanto y si llego a necesitar entonces ahí puedo mover esto pero por los momentos lo único que quiero mover de aquí sería estas cositas y ya pues tener mis teteros mis cositas que necesito pues acá que es lo que más me importa pero de resto creo que arriba sí lo voy a dejar así no sé vamos a ver qué pasa pero sí aquí es donde pues vamos a poner eso ahora y ahora eso es lo que van a ver en esta esquina y bueno yo ando cocinando estoy haciendo nuevamente mis tripas porque todavía me sobra y chicos les quiero decir que oh my god si ustedes tienen la oportunidad de probar esto pruébenlo están demasiado dulces y son unos cherry plum demasiado demasiado dulchitos y riquísimos yo las compré en Publix es por temporada nada más pero love it entonces cuando quiero un snack o algo así como fruta ahorita estoy comiendo esto y estoy comiendo melón que amo pues el melón también terminé de comer chicos y miren lo que me puse a hacer dije no saben que voy a terminarlo voy a terminarlo porque si no no voy a estar tranquila por fin lo terminé chicos Dios mío estaba que ya no aguantaba pero saben que ahora que le quité las cuerditas esas blancas me gusta mejor como se ve así y ya cuando tenga las cortinas y ya cuando tenga pues obviamente la alfombra y todo eso se va a ver super cool y bueno ¿para qué organice chicos? miren todo el desastre que tengo esto es basura lo voy a sacar ya ahorita y bueno esta que está acá está cansadísima molida ya voy a pasar a esperar ustedes voy a echar un rico baño y ya pues a descansar gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por su lindo mensaje siempre como siempre no olviden comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo les mando un besote y a donde creen que estén y nos vemos en el vlog de mañana bye los ojos están que se me cierran chicos bye